Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí para la venganza, una venganza extrema. Vamos a jugar esta vez en clay, en tierra batida. Y sí, vamos a vengarnos de Federer o vamos a intentarlo. Jugué primero en el Open de Australia. Nos hemos saltado Roland Garros para jugar en Wimbledon contra Federer. Y en ambos torneos me ha ganado. Maldita sea. Ahí estamos. Me cago en todo, no estoy preparado. No estoy preparado. No estoy preparado, me cago en su prima, no estoy preparado. He tenido toda la suerte. Tengo que cambiar el... No puedo cambiarlo. Vale, lo he cambiado. Me ha dado tiempo. Soy el puto amo, eh. ¡Vamos! Ahí lo llevas. Vale. Eh, sin piedad, gente. Sin maldita mente piedad. ¿Tenemos ventaja en este terreno? Pues no lo sé. Yo que voy a ganar algún Roland Garros porque Federer ha ganado uno mínimo. Ya está, ya está. Venga, para tu casa. Vale. Detalles. Detallitos de este juego que me vuelven loco, loco, loco. Aunque ya lo estoy, pero bueno. Me vuelven muy locos las pisadas. Fija las pisaditas. Las pisaditas, gente. Cómo nos hemos deslizado y hemos dejado ahí una huella. Por cierto, se me ha ido fuera. Me cago en todo. Estaba fijándome en los pasos del muñeco. Buenísima. Vale. Ojo, cuidado, eh. Que tenemos el punto de break. Y no queremos... Eh... Desperdiciarlo. Me va conociendo ya, eh. Por cierto, este partido estoy jugando justo después del partido anterior. Que fue en Wimbledon. Con el Dublin. ¡Vamos! Porque se ha movido. No se llega a mover. Venga, va, eh. Por favor. El tema de los saques, eh. Importante el tema de los saques. A ver, señalamelo. Señalamelo. Ahí está, en la línea. O muy cercano. Ha entrado. Así me gusta que me lo señale. Venga. Pa' tu casa. Eso dije en el anterior vídeo. Y comí... Comí... Comí raqueta, por así decirlo. De forma suave. Venga. ¿A dónde vas? Vale. ¿A dónde voy? Uy, que te he pillado el contrapié, colega. Que me la he jugado y he ganado. Vámonos. 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 Venga. Relax. Profunda. Al revés. Buenísima. Buena volea que ha hecho ahí. Mi golpe tampoco era muy bueno. Igual un cortado. Paralelo. Profundo. Hubiese sido mejor. La ventaja del saque. Vámonos. Mira que el saque hace una patata. Pero lo tienes. Así. Así empezamos en el anterior. Ah. Flashback de Vietnam. Esa ha sido muy mala decisión. Buena. Profunda. Y ya estaría. Y ya estaría. Venga, ¿eh? Tenemos que reventar. Por cierto. No lo he dicho. No lo he dicho. Pero estamos. Vamos a jugar aquí. A dos. Set. A dos set. Sí. Bueno, a dos set. Al mejor de tres. El que gane dos, gana. Así que, Djokovic. Te quiero. Cubriendo todo, gente. Cubriendo todo. Tres puntos. Tres bolas de break. De rotura. Toma, pilla esa. Se le quedó en la red. Venga. Sí, sí. Sécate el sudor, Federer. ¿Qué más vas a sudar, colega? Vamos. Subimos. Llega. Me cago en la... Muy buena. Ese golpe lo hace con el liftado, creo, ¿no? Y como llega apurado, se le va todavía más profunda. Y coge más altura, creo. La bola. Creo, ¿eh? Ahí ha pegado un sprint, Federer, que no se lo cree ni él. Y menos mal que esa se ha ido al pasillo, también te digo. Uf. Vale, bien. Ojo que no llega. Ojo que no ha llegado. Venga. A la tercera cambiamos. No perdono ni una. Señálamelo. Bueno, 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 bueno. Tranquilidad. Se me ha apagado la tele. Vale, ya veo. Joder, en serio, qué tensión. Qué tensión, ¿sabes? Buena. Tío, ¿por qué se me pone en negro? Espero que esto esté todo bien grabado y tal. Pero es que se me pone, se me ha puesto esta vez de repente en negro. Se me puso también la otra vez. O sea, la pantalla en negro por la cara. Buena. Buena. Venga. Venga, chaval. Toma potencia, colega. ¿Los quieres otra vez? Que te lo repito, ¿eh? Que te lo repito. Que no tengo miedo a tu derecha. Bueno, un poco. Vamos a cambiar que igual un poco. Eh, corre. Bueno. Uf, uf, uf. Rotura de tobillos. Ay, qué mal. Ay, qué mal. Ay, qué mal. Ay, qué mal todo. Ay, qué mal todo, colega. Cómo me gusta. Cómo se desliza. Toma esa, crack. Me gusta mucho cómo se desliza. Cómo tira el cuerpo hacia adelante cuando sube. O sea, es que es flipante esto. Es que es flipante, colega. Es que es flipante. Vamos a unos. Ahí lo tienes. Ahí lo llevas. Otro punto de break. La tensión puede con él. Vamos a hacer una cosa loca, ¿eh? A la carga. A la carga. Iguales, Pablo. Tú vas siendo el tonto cuando tenías la ventaja. Eres, eres, eres imbécil. Eres imbécil. No sé por qué. Uy. En mi cabeza. En mi cabeza. Iba 40, 40, 15, 40 nada o algo. ¿Sabes? No, en serio. De verdad. Menos mal. Llega a ser un buen golpe a la línea. Y creo yo que no llego. Vale, está demasiado arriba. Vamos a bajar un poco la bola a ser posible. Uf, la ha dejado no hacerlo bien. Buena. Qué lástima, ¿eh? La llego, la llego a pillar y lo humillo. La llego a pillar y lo humillo. Se ha hecho un lío, ¿eh? Se ha hecho ahí un lío. No sabía qué hacer. Vámonos. Ahí. Ahí, mira ese cortadito. Qué bonito. Y ese también, ¿eh? Ese también ha sido muy bonito. La respuesta ha sido también muy bonita. Y al final... Al final ganáis. Buena. Se ha dejado huevo. Es que no sabía que subía, tío. Ese es el problema. La dejada de eso sí me ha salido espectacular. Pero... Las cosas como son. Toma esa. Nada, tío. De momento no he hecho ninguna doble falta, ¿eh? Ahí yo me alegro bastante. Toma esa. Dominando en el saque. Vamos a ello. Cambiando un poquito. Entrando. Y bueno. No me lo creo, tío. Línea. Línea, chaval. Buenísima. Línea, ¿sabes? ¿Cuántas líneas van, tío? O sea, yo creo que Federer me puede hacer ya un bing, 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 bingo. Al revés. Oh, qué lástima. Venga. Uy, intenta invertirme, pero... No he podido. Buena. Qué buena esa. ¡Vamos! Buenísima, ¿eh? Madre mía. Buenísima. Venga, va. Nada, tío. Eh, línea, línea. Ojo de... Que se... Que se baje el juez. Que se baje el juez. Oh, oh. Oh, oh. Esta vez sé que lo he hecho mal. Ay, me he ido demasiado, tío. Qué lástima. Y yo de verdad, ¿eh? ¿Qué pasa? Nada, si llega todo. Nada, que llega todo. Vete para atrás, vete a tu sitio, Djokovic. Qué hijo de puta. Buenísima, mamón. Buenísima. Buenísima. Eh, que me está sacando solo. También te digo que las veces que me saca solo... Eh... Las dos veces que me ha sacado solo. Uno en este partido. Que es esta. Y otro... En... En el partido de... De hierba. Madre mía. Público, lo tiene que estar flipando, ¿sabes? Estamos pegando tela de duro. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Vamos! Te pillé ahí. Te pillé. Mira, mira, mira cómo flexiona Djokovic de la carrera que se ha hecho y de los quiebros que le han hecho. Cómo se ha puesto a flexionar las rodillas. Es que esta... Es que estas cosas... Estas cosas no lo tiene ningún juego. Me cago en panini. Estas cosas... Es que... Es que no. No las tiene. Buen ángulo. Ahora apretamos. Con el revés. Venga, nos ha costado un poquito este servicio. Sí. Pero lo hemos sacado adelante. Vamos a ello. Venga. Una profunda. El pasillo. Vamos a ello. Se lo está pensando. Mira, mira, mira qué profunda. ¡Pum! No. La verdad es que no. ¡Uy! Buena. Buen cortadete. Ahí sí. A la tercera cambiamos. Ya sabéis. Estoy lleno de sudor. El... 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 Feder. Iba a llamarle... Rogelio. Pero bueno. Hay gente que no le gusta que le llame Rogelio. No sé. Eh... Mierda, tío. A lo mejor eso ha sido un fallo del juego, ¿eh? O... O eso es que va tan arriba... Que no le da. Pero aún así para mí es más fallo del juego que otra cosa. O sea, no... No está bien. Profunda. Ahí está. ¿Habéis visto cómo es causar el error? Porque claro. Muy profunda. Se tenía que haber retirado un poco. Para pillarla a más altura. Ojo. Venga. Hasta luego. Bueno, pues un 6-1. Le he pasado la mano por la cara. Espero. Luego. En el siguiente set. Ganar también un 6-1 o un 6-0. Y entonces ahí es cuando me escupiré en la mano. Me escupiré en la mano. Cogeré tierra batida. Me la refregaré bien en las manos. Y luego se la pasaré por la cara al bueno de Rogelio. Eso. Ese. En mi plan. A ver si... A ver si sucede. Claro. Ahí lo suelo pillar. Eh... Qué buena línea. Mierda. Qué buena línea, tío. Está yo... Lento, eh. Ojo, cuidado que empieza el break. Y no queremos eso. No queremos eso. Qué buena. Corre, corre. Bueno, punto de break. Por favor. Por favor. Nada. Ya me han subido la red. Ya empezamos. Nada, tío. Eh... Lo hace muy bien el listado ese, tío. Es que... Es que es un globo, casi. Es que es un globo. Pero bueno, a mí me gustan las cosas difíciles. Que por cierto, al final no sé si... Si me empatara. Eh... Federer. No sé. Qué pasaría si tuviera... Si tenemos que jugar otro C. O sería tiebreak. La verdad. Nada. Buenísima. Muy buena. Vámonos. Estaba muy atento al paralelo. Porque se lo he hecho ya unas cuantas veces. ¿En serio? ¿Cómo se le doblan los pies y todo? ¿Sabes? Qué guapo. Ah, tío. Venga. Sí, sí. Pero me hace una volea buena y... Y me deja tirado en la arena. Haciendo un ángel. En vez de en la nieve... En la... En la arcilla esta de mierda. Vámonos. Buena esa. Me está doblando ya todo, ¿sabes? Vaya lío. Venga, tenemos que... Y yo, eh... Ahora para que me gane él un 6-0, ¿sabes? Y tiene todas las de la ley. Para ganarme un 6-0. También te digo, eh. Como estoy jugando ahora... Se ha quedado quieto, tío. Oh, ese golpe era el bueno, tío. Y este también era uno bueno que podía haber hecho. La ha liado ahí, Cedred. Me ha pecado de impaciente. Tío, ¿de verdad? O sea, acercate a la línea al menos, colega. Vamos a ver cómo que muy pronto, tío. Bien, 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 bien. Venga, una fácil, tío. Vamos. Eh, ¿hola? ¿Hola? Eh, ¿por qué me corres para atrás? Buena. Señálamelo ahí, ahí. Señálamelo, ahora sí. Así me gusta. Que me lo señales bien. Otra vez. En la próxima cambio, ¿eh? Está claro. Mira esa, mira esa. Mira esa. Lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho. Y no pidas perdón, no pidas perdón, porque he hecho una red queriendo. En serio os lo digo. En serio, soy tu guarro. Pero, pero de verdad, de verdad que he dicho, esa va a ser red. Y me ha salido. Señálamelo. Así me gusta, que me lo señales bien. Ahí, ahí, con las dos manitas. Vamos. Vamos. Bueno, ya lo hemos desperdiciado ahí un poco. Buena esa. Está muy arriba. Ah, esa dejada no llega a ser buena. No llega adentro. ¿Qué? Vale. Uf. Ha tardado. Lo justo en salir el fuera. Que me ha acojonado, ¿sabes? Venga, va. Bien. Buenísima. Señálamelo otra vez. Así. Que yo lo vea. No. No. Mierda, tío. Se me ha quedado muy... Buena. Buenísima. Sacamos el puño porque no es para menos. Yo también lo he levantado. Buah. Tengo que hacer directos, tío. O sea, tengo que hacer directos ya de esta juego. Cuando online. Porque mola mucho. Así que ya estáis siguiéndome en Twitch, gente. Ya estáis. Ya estáis. Esta semana. Este fin de... Directo. Así que... Seguidme. Seguidme por Twitch. Venga, va. Profunda. Ahí está. Señálamelo de nuevo. Muchas gracias, crack. Venga. ¿Una línea? Nada. El saque. El saque. Hoy se mola mucho, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! Se me... ¿Os podéis creer que se me ha resbalado el joystick izquierdo? Que es el del movimiento. Pues sí, se me ha resbalado. No pasa nada. Toma esa. ¿Ves que saco así de mal? No sé si es que lo descordino. Mira, vamos a sacar otra igual de mal. El ala. Buena esa. ¡Ajá! ¡Ay! ¡Qué pena! Me ha pillado un poquito de contrapi al final, ¿eh? Ya se están adelantando. Me ha acojonado, ¿sabes? Esa caja está mal. Bueno, pues como siempre, tampoco. Bueno, esa. ¿Fuera, por favor? No. Línea. Bien. Quédate aquí. Potencia ahí. Venga. Señala. Señala. ¡Ah! Sí, me gusta Federico. Que me lo señales bien. Venga, hombre. De verdad. ¿No te vas a bajar? Sí, tú. El de verde. Sí, sí. No te bajas, ¿no? Ah, ah, qué doble falta. Eh, estupendo juego, ¿eh? Estupendo. Eh, estupendo. Estupendísimo. Estupendísimo. Cómo estafar a la gente. Así. Corre, corre, corre. Venga. No, 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 no. Federico, no me levanten la mano, ¿eh? No. Que no me levanten la mano, Federico. Lo que hace el miedo ya, ¿sabes? Cómo estoy sacando. Que no me pone... A 120 estoy sacando. Bien. Ahí, ahí. Unos aplausitos. Venga, tío. Ahora sí te bajas, ¿no? No, pues no. Nada, tío. Una. Una doble falta que hago yo. Porque soy imbécil, ¿sabes? Una. Ostras, chaval. Cómo me he comido eso. Nada, tío. Es que... Es que lo de las dobles falta no es ni medio normal. Es que he hecho una yo. Porque soy tonto. Una. Una. Pero es que todo lo hace más... Pues nada. Recupero el break. Lo vuelvo a perder. ¿Qué quieres que te diga? Venga, pilla esa. De verdad, tío. A luchar de nuevo. Buenísima. Quiero hacer eso, papu. ¿Golpe automático? ¿Qué dices? Sí le he dado. Buena esa. No. Bueno. 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 Porque se ha movido y lo he pillado el contrapié. Porque si no... Si hubiese subido, que es lo que yo creía que iba a hacer. Subir. Toma. Toma resto. Toma otra. Toma. Oh. Oh, 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 oh. Sí, sí, corre. Dios. Ahí, ahí a veces que pierdo oportunidades, colega. Que flipas. Vale, 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 vale. Profunda. Mira, mira cómo corres. Mira cómo corres. Toma esa. Venga, vamos a jugar con eso. Con las profundudus. Con las profundudus. Al centro. Fatal, ¿eh, Pablo? Fatal. Buenísima. Increíble volea. Ay, qué pena. Muy tarde, pero por muy poco. Ya te digo yo, ¿eh? Casi por muy poco. Buena esa. A correr. A quemar calorías, crack. Un poquito de hit. Buena. Mira esa. Ay, que te caes. Ay, que no pillas esa. Esto es fácil, ¿no? Venga, pues... Break recuperado. Break que voy a tirar a la basura. Veremos. Veremos a ver. Pilla esa. La ha pillado, la ha pillado. No pilles esta. Ahí está. Haciéndome caso. Muy buena. Y mira, Fran. Fran también señala. Ahí me gusta que me lo señale también Fran. Fran y Federico. La ha pillado. Güey, güey, güey. Lagazo. Aprovechala. Aprovechala. Ahí está. Ahí está. La conexión no puede con un partido tan excitante. Toma paralelo. Toma paralelo. Adiós. Oh, oh. Ahí está. Que se me lo señalen los dos amigos. ¿Habéis visto cómo me lo ha señalado también el juez de línea de fondo? O sea, increíble el paralelo que he hecho ahí. Que no se lo cree nadie. Toma. Ahora cambio. ¿Qué te esperabas? ¿Qué te esperaba? ¿Que iba a continuar? Pues no. Eso era antes. Ahora ya cambio. Yo soy. Vale. Buena. Toma. Silencio, por favor. Público. Claro. No dejáis concentrarme. Venga, va, va, va. Uh, el saque ese. Bueno, ya me lo espero abierto. Así que está guay. Eso sí. Me meto un cortado en una de estas. Bien. Bien. Perfecto. ¿Habéis visto cómo he ido a por la pelota para intentar quitar metros? Y que la bola vaya más rápido al fondo. Y por tanto el contrario no llegue. Venga. Vámonos. Sí, sí. Mira la raqueta. Será el cordaje. Vale. Me lo esperaba. Buena esa. Sabía que no tenía que hacer eso, tío. Sabía que no tenía que hacer eso, tío. Pero digo, venga, a ver si sale algo guapo. Y pillo el remate o algo. Pero qué va. Qué va. Golpea automático, ¿en serio? No, jorobes. Se le va la conexión. Ha tirado el cable de nuevo. Ah, no. Menos mal. Me voy a dejar el punto. Porque, no jodas. Por favor, internet. Ahí está. Me voy a dejar el punto porque iba a 30 iguales, ¿sabes? No. Venga. Que vaya ahora bien, por favor. Venga, va, ¿eh? Me está poniendo mensajes por Discord, pero no lo puedo ver ahora. Ha sacado automático, ¿eh? Ese saque es automático. Pero bueno, está jugando, está jugando. Bien. Eh, qué lástima. Mira esa. ¿Qué? ¿Te ha gustado, no? Ahí me lo señala Fran. Ah, no, ese no es Fran. ¿No hemos cambiado de lado, o no? O ese es Fran. No lo sé. Me he liado un poco. Me he liado un poco. No, ese no es Fran. Ese no es Fran. Ese es Ignacio. A ver, relax. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Sacamos el puño. Miramos a la cara del oponente. Le decimos, no, no, no. Esto es para mí, crack. Vámonos. Oh. Ahí está, profundita. Me lo esperaba. No, fuera. Cachis, me cachis, me cachis. Mira, nos íbamos a sentar y todo, ¿eh? De lo cansado que estamos. Los quiebros. Solo... Oh, sí señor. Sacamos al revés esta vez. Y perfecto. Increíble. No, qué lástima. He intentado moverme a la derecha para... Para engañar. Que me la tire abierto. Y bueno. Al final en el engañado he sido yo. Cosas que pasan. Mirad. Habéis visto que saque, ¿no? Para que entre. Simplemente para que entre. Así me tiene el juego ya de asustado. Uf. He corrido un poquito más, ¿eh? Ahí la... Línea, muy buena. Tío, de verdad que ha sido línea. Que yo he visto ahí la raya un poco ahí pintada, ¿eh? Buena. Buena también. ¿Está muy lejos? No, no está tan lejos. Vámonos. Nos alegramos mucho. Normal. Porque queremos recuperar nuestro servicio. ¡Vamos! Señálamelo. Ahí está, Fran. Fran no. ¿Quién era ese? Sí, Fran. Tío, a ver. Ignacio, me estás tocando las pelotas. Solo te digo eso. Y no son las de tenis, concretamente. ¿Sabes? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué mierda! ¡Ay, que me esperaba que la iba a angular yo más! Pero no ha sido así. ¡Ay, que la tengo que liar! ¡Ay, que la vacilada me pueda a mí! Toma esa. Venga, va, 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 va. Va. Vámonos. ¡Eh, eh! ¿Cómo que fuera? ¿Cómo que fuera? Que alguien echa ese cambio. Cambio de recogepelota y de juez de línea. Por favor. De jueces. Bueno, a Fran. A Fran me lo dejáis. Que buena gente. Bien. Uf. No se lo espera. Sabía que no se lo esperaba. La costumbre, gente. La costumbre de que yo le haga un paralelo. Pues no. Cambio, cambio. Ahí está el tema también de la estrategia. A ver, Fran. ¿Tú estás seguro? O sea, a ver. Si quieres rectificar, estás a tiempo, Fran. ¿No? Bueno. Bueno. Confío en Fran. La verdad. Si Fran dice que no, es que no. Pero ya podía hacer la vista gorda un poquito, ¿sabes? No, hombre. No. Qué lástima. Venga, Pablo. Termina con esto ya. Cojones. Guau. Increíble, ¿eh? No llegas. No llegas. Eso. Me ha acojonado, ¿eh? Si se hubiese ido más profundo... Federer igual llegaba. Vamos a sacarla a T. Ufff. Bien. Vale. Venga, profundo. Ahí está. Y verás, verás, verás ahora cómo juego yo con la... Bueno, no me ha dejado. Con la profundidad, iba a decir, pero... No, 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 no. En la mano, no. Dale en la cara. Así. En la cara. Dale. Refrígale la mano en la cara. Pues ya estamos... Ya hemos empatado. Ya estoy contento. No vuelvo a jugar más con él. Me he tenido que ir al... A tierra batida para ganarle, ¿sabes? Ni en dura, ni en hierba. Madre mía, ¿cómo estás, Djokovic? Parece que estás tirado ahí como un cochino, ¿sabes? En fin, ahí vemos la estadística. Pedazo de partido, por cierto. Muchísimas gracias, Antonio. Que, bueno. Suscriptor del canal. También está aquí en Discord. Hablamos por ahí. La verdad que muy buena gente. A ver si quedamos y jugamos al pádel. Que tengo ganas. Y bueno. Muchísimas gracias por verlo, gente. Por suscribiros. Un saludo. Recordad que os dejo links abajo en la descripción. Madre mía, qué tensión. Mira, ya han limpiado la pista, ¿sabes? Para el siguiente partido. Venga, siguiente, siguiente partido. Lo dicho. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Dios mío. Madre mía. Si es que pierdo más calorías aquí que en el gimnasio. ¿No? ¿En serio? Yo pierdo más calorías aquí que en el gimnasio. Más que nada porque al gimnasio no voy, claro. Más que nada porque en el gimnasio no voy, claro.